Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos de vuelta al canal como están mi nombre es Benja y bueno venga en este video vamos a ver todas las nuevas skins de la nueva actualización 0.46 de StumbleGuys y por cierto en el video que acabo de subir anteriormente te enseño todo el nuevo mapa que se trata del mapa de Treasure Island de mapas de colección es una nueva sección de mapas así que venga vea el video anterior así que venga vamos a iniciar con las skins de este video pero antes que todo ya me estoy emocionando vamos a calmarnos un poco y venga vamos a revisar en la tienda en la sección de gemas no hay nada nuevo en la sección de mega oferta esto ya existía hace mucho tiempo y tenemos dos ruletas dos ruletitas que por el momento para los creadores de contenido únicamente en la beta son gratis obviamente van a tener un valor real dentro del juego cuando ya salgan y venga se dieron cuenta ya de una nueva skin no se dieron cuenta ya de dos nuevas skins pues bueno venga vamos a iniciar enseñándole las skins estas son las skins nuevas la verdad es que están demasiado épicas esta es una de las skins nuevas chivigal que para los que no sepan que significa chivi es un tipo de caricatura y bueno estas skins están inspiradas obviamente en las skins del juego normales obviamente están hecho como de caricatura tenemos la siguiente skin velocity que esta es como una patinadora que bueno la verdad es que está pelón la verdad es que pues si está buena la skin tenemos un surfista banana surfer que tiene una banana y después de tabla de surf en la camisa también tiene una banana en la parte de atrás y tiene un gorrito pues con una flor y los lentes lo normal tenemos otro surfer que este se llama el apocalypse esta skin bro esta skin está buena y creo que este skin va a salir en el pase de marzo si no me equivoco tenemos la siguiente skin que este skin bueno para los que hayan jugado clash royale o clash of clans este skin se parece mucho al bombardero y bueno también al rompemuros y bueno esta skin está bonita la verdad es que la quiero tener una duda que tengo es como va a poder saltar este skin si está en el aire mi pregunta es como vas a dar el doble salto con este skin y también tenemos el parecido este skin que es el dj jet es un dj que está volando básicamente con un jet y bueno vamos a continuar con las otras skins que son las skins ya especiales que esta skin se parece a las anteriores está volando pero esta skin la verdad es que es especial pero no le noto esa chispa como para ser especial te diría que está mejor esta que sea especial y bueno a esta skin pues gusto de cada quien supongo que es especial única y exclusivamente por esta mariposa que están viendo volar únicamente por eso se volvió especial y bueno yo preferiría que esta skin la pusieran en especial tiene mejores efectos mejor diseño pero venga son las decisiones de la empresa de scoppily y tenemos la skin del dark angel esta skin está épica esta skin no tengo palabras es especial obviamente porque está volando y tiene este ojo circulando hacia alrededor y bueno esta skin está demasiado bonita la verdad es que vale la pena ojalá la saquen en el pase esta y esta para que de esta forma sean más accesibles digamos y que no gastemos tantas gemas y por supuesto tenemos otra skin que esta es el hermano de la skin esta pues de smoke básicamente es lo mismo casi para los que hayan visto la serie de Ben 10 hay un alienígena que se parece demasiado a esta skin la verdad es que está bastante chula esperemos que no salga tan cara y venga de las animaciones pues bueno vamos a revisar si hay algo nuevo esta es nueva creo si es nueva no había estado en el juego esta es la de surf time esta va a venir obviamente en la 046 sin ninguna duda headspin esta tampoco estaba esta creo ala 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 super saiyajin bro tranquilo el super saiyajin 1 y bueno esta que es djmoves la verdad está bastante bonita ha de admitirlo y esta que ya estaba en el juego en cuanto a pisadas pues bueno en los pies tenemos las animaciones de las mariposas que va a ser de la skin especial que ya vimos tenemos el jaja pero de diferente forma el bye bye y tenemos otras nuevas banderas que se van a emocionar para las personas que sean de esos países que estos ojos pues supongo que es de la skin pues especial también bien y tenemos la de agua que esta es pues bueno del 1 al 10 la califico con un 7 8 porque se va a ver bonito el efecto que va a tirar en el mapa tenemos la bandera de francia también en pisadas la bandera de polonia que esta se confundía mucho con la de indonesia aunque bueno creo que no está aquí disponible para ver tenemos la bandera de china tenemos la bandera de india y tenemos la bandera de argentina y por último tenemos la bandera de colombia que no sé por qué dice colombia la verdad es que supongo que estará pues en inglés pero la verdad están bastante bonitas esas skins y bueno vamos a girar unas ruletas ahora para sacar estas skins obviamente estas skins no van a ser gratis cuando salgan las ruletas aquí hice gratis pero no no te dejes engañar por los youtubers que ponen en las miniaturas que va a ser gratis no no va a ser gratis va a costar pues gemas bro básicamente lo de siempre pero venga vamos a girar de 10 en 10 venga vamos a girar ruletas quiero que no se escuche tanto el sonido de las ruletas así que le bajamos un poco nueva expresión que es la mano así ni idea la verdad porque casi nadie usa esas expresiones espero que no me toquen tantas cosas repetidas venga vamos allá expresión nueva y bueno ruleta exclusiva dime que es algo exclusivo y que me de algo bueno venga tenemos al velocity que ahora me doy cuenta que no se llama velocity se llama velocity porque la t está separada y venga vamos a por otra skin espero que me salga la del bombardero bueno yo lo voy a decir la del bombardero de clash royale porque si se parece demasiado la verdad pues bueno la verdad es que está bastante bonita esta skin nueva expresión también tenemos a ver esperemos que nos toquen todas las skins en esta ruleta y que no nos haga esperar tanto así que ya tenemos el apocalypse también tenemos nueva expresión esta la repetida y bueno por el momento nos salieron 4 skins tenemos la del velocity esta no se como se llame la del dark angel y la del apocalypse y bueno la verdad es que va a ser muy difícil sacar todas estas skins pero tenemos al menos la especial nueva que queríamos la verdad es que esta especial está demasiado bonita y en cuanto a pisadas no he sacado estas pisadas creo que se sacan de esta ruleta o bueno creo que las dos ruletas son lo mismo bueno creo que sí las dos ruletas son lo mismo pero supongo que es porque estará en la beta únicamente a ver cómo nos va no sale la apocalypse de nuevo afortunadamente pues es gratis no nos estamos gastando gemas porque si no ya me enojaría porque me tocó una vez ya y dos veces me darían gemas y bueno esas no son las que quiero quiero otras obviamente y esta ya la tenemos bro me están dando cosas repetidas espero que me toque cosas buenas por favor y me dan otra chivigal no quiero esa skin por favor denme el bombardero me están dando solo cosas repetidas no te lo creo bueno no pasa nada especial el dark angel pero me están dando todo lo repetido todo lo que me ha salido todo repetido venga vamos pensaba que se iba a frenar en el apocalypse pasó al bombardero obviamente y bueno ya tenemos la skin que queremos la chivigal me salió como 30 veces en esta ruleta y venga tenemos al bombardero y bueno vamos a equiparla obviamente es una skin bastante bonita y en este video pues vamos a girar estas pocas ruletitas porque bueno voy a subir otro video sacando todas las skins espero que te haya gustado todas las skins espero que te guste la nueva actualización espero pronto podamos sacar estas skins ya dentro del juego y jugar el nuevo mapa ya sabes que tiene mi video anterior donde estoy probando el nuevo mapa así que sin más dilación mi nombre es Benja nos veremos hasta la próxima chao